El clima húmedo y frío de Ginotega fue el factor decisivo para que los primos Ronnie y Robin Ramírez Herrera decidieran establecer su plantillo hidropónico de fresas, una fruta no tradicional en este país tropical. Teníamos las metas de querer colocar nuestro producto en los supermercados, pero desdichadamente no recibimos como quien dice una excelente oferta, así que nosotros decidimos aventurarnos por nuestra cuenta, iniciando a vender acá a la orilla de la calle y bueno, los mismos clientes fueron los que nos fueron dando la idea del recorrido acá en el cultivo. Y han sido los visitantes los que se han encargado de promocionar este destino turístico, grabando videos o tomando fotos para las distintas plataformas digitales, convirtiéndolo en una parada obligatoria en Ginotega. Se les cobra 100 cordobas por persona, eso es lo que vale el tour. Les explicamos exactamente de qué se trata el sistema hidropónico, lo nuevo, la tendencia que tenemos acá en este lugar. Les explicamos los beneficios de la fresa, todo el proceso literalmente. Y aparte de eso, nosotros damos de cortesía un batido de fresa de muy buena calidad, la verdad que les ha gustado muchísimo a los clientes. Y también damos un platito de una fresa rebanada con leche condensada, todo eso por los 100 cordobas. En 1.250 metros cuadrados han cultivado unas 12.000 plantas, logrando una producción de 800 libras de fresa a la semana, las cuales venden a unos 2.500 personas que lo visitan en ese periodo de tiempo. La plántula nosotros la trajimos de Chile. Es una planta de primera calidad. Estas se trajeron congeladas para que vinieron óptimas y con una efectividad al sembrarla acá y que no tuviéramos tanta pérdida. Este emprendimiento se ubica en el kilómetro 150.8 de la comunidad Santa Inés, en la carretera de Ginoteca, Matagalpa. Con imágenes de Héctor Bonilla y cobertura periodística de Tania Sirias, para TV Noticias.